ComultraSan invita a todos sus asociados a celebrar su quinto aniversario en Cocodice este 17 de agosto a las 2 de la tarde. ComultraSan, patrocinador de la sección Así No Es. Según el televidente que nos envía este video, esta moto que se aprecia aquí es de la Policía Nacional que seguía una pareja que se transportaba en una moto y había evadido un retén de la policía. La pareja de ciudadanos al parecer luego de ser cerrados por los policiales se cayeron y según el televidente, esta es una prueba. Es claro que no está bien evadir un retén de la autoridad, eso se llama desobediencia, pero también es claro que no hay que abusar de la autoridad o del poder para ejercer respeto de las normas. Por eso hoy a los agentes les decimos que así no es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!